Julio, chicos, llegó Julio, no me mandes, con Julio bajando el avión, chicos. Chicos, dice, aporto imagen de Temaikén jaula con murciélagos, dice por acá, pero estos son chiquititos, son chiquititos los murciélagos, dice, y ahí hay de todo. Esto que yo te digo, mediano metro, sabés que yo soy chiquita, pero estos eran grandes. Por favor, 351-859-0858. Miércoles musical. Miércoles musical, dice, yo me acuerdo de mi infancia, un tema de, mirá, de Pelín Sonrisa, Pelín Terno, de Flavia Palmiro, era la ola de esta de fiesta. Ah, sí, con lo que sema, entre Flavia y Nicole. Déjame soñar. Vale, con este Pelín Sonrisa, Pelín Terno. De un mensaje. Ahora son todos señores. De un mensaje, a ver qué dice la gente. Es el gordo Michael, que es un oyente medio... La otra vez estaba festejando mi cumpleaños, y creo que lo conté, que estábamos viendo Tu Cara Me Suena, y vimos ahí una serie, y con mi amigo, mi mejor amigo, Pablo Puentes, me dice, pero esta chica imita a la perfección. Estamos viendo una de vos. ¿No? ¿A quién? En Tu Cara Me Suena, Paulina Rubio. Ni una alta la palabra. Pero tenía el piso y tú rebatabas con los lentes. Me canté. Eras igual. Me canté. No, era otra. Bueno, busqué la de ahí, no sé, busqué, busqué. No, pero eras igual, eras igual, por eso es... Coqui es imitadora a 100%. Estaba medio durista, Paulina, no te viste un vivo. Sí, por favor. Igual que Britney. No, no, ¿vieron el vivo de Britney? Britney tiene problemas chico, no, chico, chico. Pero parecía Dignity, pero Dignity Board. Ah, esta, esta, escucha. Esta no hice. Yo pensé que la veo. Pero ponga coqui en tu cara, que está en el parque. Mavi dice, ¿a dónde se pueden ver las fotos del murciélago ese? Busquen murciélago gigante y sale. Simplemente buscás murciélago gigante. Murciélago gigante. Y, a ver dónde está acá, busca murciélago diadema. Diadema es la especie, chico. Diadema busca. Y vas a encontrarte con el murciélago gigante. Acá, Clara, dice, se nota por el plazado de la chico de Ferrer con Coqui. Como siempre, muy bueno el programa. Los felicito. Saludos, dice, por aquí. Que nos manden mensajitos y nos cuenten. Viste que la música te hace recordar anécdotas. Qué canción, qué les recuerda. Qué lindo. Hola, chicos, acá escuchándonos. La verdad, es preocupante el presente de los clubes... Ah, no. Es del programa anterior, porque se lo cuente. Es preocupante. De los clubes cordobeses, dice. Porque en ese programa tocamos algo. No sé de ser mensal, tanto, dice por acá. Los clubes, y sí es cierto. Acá nos mandan una foto. Sigue mandando fotos de la jaula del murciélago. Verde, ya la dejamos al morceleón. La jaula de la moda. Dice que hiciste... Y yo sigo aquí, esperando... Este, este, este. A ver, esa soy yo. Joaquín, toca no me suena, chica. A ver, yo, yo, yo. Pamela. Qué suerte que YouTube tiene tan linda calidad. ¡Vamos! Bien, escuchá. Así carga positiva. Es igual. Así carga positiva. Es Paulina Rubio. Cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y cuando me empujan, hay una bomba explosiva. Tu cuerpo tiene la sal. ¡Paséme la colita! ¡No! Tu cuerpo tiene la sal. Mi cuerpo en la azúcar. Y mi corazón es cara. Oh no, Mavi, que es igual. Tu madre te busca. Es igual, ¿no? No, no. Y a mí me busca que te busca. Y yo sigo aquí, esperándote. Igual. A mí se le amaba y que es coche. No, pero lo que pasa, tengo que decir algo. ¿Qué es eso? Que puede sonar... ¿Qué? A su pamedismo. ¿Qué? Pero sí, cantar mejor, muchísimo mejor que Claudia. Que Claudia Ritosa. ¿Qué es eso? No, que ella no sabe cantar en vivo. ¿Qué era? Es igual. ¿Qué es la rubia? ¿Cómo se llama? Paulina. Paulina Rubio. ¿Abuela? Sí, sí, sí. Paulina Rubio. No, tengo un poquito menos de plata en la cuenta, eso sí. Pero... Pero es igual. Sí. En serio. Y hay otro que también lo hiciste igual a una que te tocó en tocar el rey. Y otro. Y chicos, no sé si la fanática sí, pero imitó a María Marta Celalín. Ay, mi amor, que yo lloraba y me caí a las lágrimas a través de la máscara. Con María Marta en vivo también. Me pusieron a María Marta en vivo, ¿usted no lo vio? No, emocionante. Pero estás muy bien tuneada. No, y ella en el camarín me daba consejo una caja. Como toda mujer. Ay, perdón. Esa canta. Qué maravilla. Canté contigo en la distancia. Pero... No me dejaban elegir. Y mi... No existe un momento... Estas son vos. Ay, pero qué difícil imitar a María Marta. Estabas con el pelo, todo igual. Y después bailaba. Y ella tenía una caja torácica, más allá de... Importante. Sí, era un poquito más gorda, entonces ya... Hace igual día. ¿Ya fue? Todas así. Se prendió. Se puso el mismo vestuario para que estemos iguales. A ver si entra ahí. Ahí entra. No. Esa soy yo todavía. Ay, cuando entró... Ahora entra, creo. Es que te has convertido... Es que te has convertido... Es que te has convertido... A ver... Y yo... Quiero escuchar... Miércoles musical, Coqui, en tu cara me suena. Ahí entra María. Es que te has convertido... Como una crack. Las dos vestidas... Con una túnica negra, el mismo collar, tiso, todo. Se prestó. La pasaste bien en ese programa, ¿no? Sí. Sí, porque era un sueño hecho realidad. Yo siempre escuchaba a María Marta. Y de repente tenerla ahí en persona, yo no la conocía. Tengo un mensaje, a ver, ¿qué dicen? Coqui, avísale a Mavi que un metro veinte no es gigante. Para mí sí. Para mí sí. Yo te digo, pieza de disfraces de la radio, Mavi se pone dos bolsas de consorcio. Murciélago diadema. Soy un murciélago diadema. ¿Quién te da? Yo mismo, papá. Le ponemos una capa y claro. Bueno, segundo domingo y en la misma altura. Acá dice, corazón, dice, todo hace bien ella, es única, está hablando de Coqui Ramírez. Acá, dice, sí, me acuerdo de ese programa, la rompiste, dice, por acá. La tribuna, tengo que destacar esto, llena de coquitas, todos los programas. No, no, Marley no lo podía creer, ni los productores. Todo un pedazo de tribuna, solamente para mí. ¿Se le llenaba el programa? Con los cárteles. Sí, sí, tremendo. Y ellas, les quiero contar, cada día que se grababa una vez a la semana, yo viajaba, yo vivía acá en Córdoba, viajaba una vez a la semana a hacer el programa y volvía, un pasacalles en la puerta del mall. ¡Ay, qué tarea! En la puerta de la productora, pasacalles, coquitas, te amamos, tremendo. Mirá. No, no, las coquitas son los cracks. ¿Qué canción te hace acordar a tu infancia? Estamos preguntando, dice, por acá, la que me hace acordar a mi infancia es Manuelita. Manuelita, viví en Pérez Guasco. ¿Qué mañana, qué tal? Chicos, ¿qué te va? Buenos días, chicos, acá estamos en Fernet con Coqui. Obviamente, recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de el WhatsApp 351-859-0858. 351-859-0858. Para dejarnos el mensaje, hoy queremos saber qué canción te lleva a la infancia. ¿Ah, a la infancia? A la infancia o a los momentos de tu vida. A ver, ¿qué me pensaba? Porque había una oyente que decía, a la infancia, ¿viste? Ni una alta a la palabra. No me grabe. ¿Quién quiere percargar la carrera, DJ Robert? A la infancia a mí me lleva, se me enamora el alma, dice Abel Panto. ¡Oh! Era la primera canción que le cantaba a mis familias. Se me enamora el alma, se me enamora. Sí, me ha sido... ¿Y te vestigas como...? No, no, me escondía, no quería que me vean. ¿En serio? Sí. ¿Usted? ¿A su infancia? ¿A mi infancia qué? Una canción. ¿Contando? A mí me gustaba mucho vestirlo. A mí me gustaba. Me escucho. Estaba a medio de la durita. No, chicos, pare. No, chicos, pare. Hola, chico. Yo he entendido todo. ¿Todo hace edad? ¿Todo hace edad? Son tenidos, pare. Lo que pasa es que... ¡Las caras, las caras! ¡Las caras! ¡Las caras! ¡Qué lindo, señor! En la infancia... En la infancia... Yo me sentí un preceptor al lado de la pareja. Era... Escucha. ¿Mi canción te recuerda a mi infancia? En mi infancia, por eso. Les voy a cantar la canción que me recuerda a mi infancia. Lo que pasa es que, no, me llevó, todo eso me llevó a una compra que hizo mi mamá. Muy desafortunada. ¡Ay, qué lindo, hermano! Chicos, déjenme que les cuente. Son cosas de las que uno no quiere hablar a veces, ¿viste? Pero he tocado un tema que parece simpático. Recalculando. Recalculando. ¡No, no! ¡Pará, pará! ¡Levante! ¡Rápidito, lo cuento, rápido! ¡No, no, no! ¡Ya, a ver, mi amor! Estábamos en calle Freire, Freire 2226, ahí en Santa Fe Capital. ¿Qué? Tocan el timbre, mi mamá no sé qué, y entra con un cassette. Y dice, chicas, miren lo que les compré. Sí, sí. Recalculando. Y era un cassette de canciones supuestamente infantiles. Sí. Y a mí no me hace bien hablar de esto porque... Por eso no... Había una canción. Después se supo que era de una secta. ¡No! Pero había una canción que se llamaba El Patito. Y cantaba una canción. La canción arrancaba más o menos así. Yo tenía un patito, mi monstruo y regalón. De plumas sobecitas, doradas como el sol. Era más que un buen amigo. Siempre lo iba a ver. Después del colegio y le daba de comer. Cuá, 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 cuá. A él suya cuir. Escucháganse. Y aún si estaba triste, mi monstruo y regalón. De plumas sobecitas, doradas como el sol. ¿Qué era satánico esto? O sea, si le das una letra así. Pará. Agáralme, por favor. Y cuando mi mamá me no me dice así. Cuá, cuá, cuá. Bueno, por ahí viene bien. Ahora avanza un poquito la canción. Cuántos minutos. Y entonces, ¿qué dice? Bueno. Un buen amigo, siempre lo iba a ver. A ver. Después del colegio y le daba de comer. Y pará. Esperaba. Avanzaba. Muy lindo la amistad que tenía. Qué divertido. Mucha. Me solía contestar. Cuá, cuá. Cuá. Pásame la próxima. Pero qué mal es lo que eres de mi abuela. Pero de pronto se enfermó. Ay, no. Yo quise curarlo, pero igual se me murió. Con ayuda ahora veo a mi patito. De noche al reciclado. Vamos. Escucha. Jugando está el cielo, ya nos vamos a encontrar. No. O sea, se murió. Sí, porque ya nos vamos a encontrar. Yo pensé, me muero mañana. Claro. Se me murió un conejo. Cuá, cuá. Y bueno, es la canción. Y me marcó. Me marcó para ver si estoy llamando a Hernán Domínguez. Sácame de acá. Sácame de acá. Que es mío.